¿Y aquí sería ti? ¿Tú también eres un hongro? No, no, soy completamente olvidada. ¿Es cierto? ¿Cómo es? No, no voy a seguir. Y mi hermano no es un monstruo. Ella quiso atacarme. Ustedes les valen bien. ¿Por qué no? Eso fue un accidente. ¿Qué asusto? Eso no es malo. A ella jamás haría algo como esto. Todo fue culpa mía. Yo la hice. ¿Qué asusto? 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 La voy a buscar a mí en venta de las manos. La necesito. Te harás ganar. Es como el príncipe cansa tanto. Es mi hermana. No me lastigaría jamás. Que asusto. Si estoy atento. Si se te hagan. Si me hagan. Me de listed en tu campes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!